Y España ya está en Huelva, ha viajado esta mañana en AVE hasta Sevilla, luego se ha cogido un autobús y ha llegado a Huelva. A la llegada a Sevilla, este niño quería hacerse una foto con Casillas y Casillas le ha dicho, que sube, sube al autobús, que no pasa nada, chaval. Se ha hecho la foto con su ídolo, es poco frecuente esto, y ahí estaba el niño emocionado que se había hecho la foto con Casillas. La madre más emocionada todavía, fundiéndose a besos con el chaval, gran detalle de Casillas, la selección, como os cuento, ya está en Huelva, estas son imágenes de Huelva. Mañana juega España frente a Perú en un amistoso Villa y Torres, se presumen como los delanteros en el once de titular. Y a la llegada, Luis Aragonés ha dado rueda de prensa, le han dado un regalito o algo y ha habido risas en la sala de prensa. Sí, sí, la puede acercar, pero vamos, yo... Es tiempo de la selección para que pase a cuartos de final. Ah, sí, pero... Parece interesante, vengo de Brasil. Ya, pero yo de verdad, Dios no se mete en estas cosas, Dios... Dios, no, pero Dios nos da una libertad plena, y además hay otro equipo, y Dios es justísimo. Y entonces no va a apretar ni por España ni por Rusia, por ejemplo. Bueno, Rusia es un poco de...